El capitán de la cuadrilla y le ha pegado el buen lazo, parece ser que es un hasta Alcanzaba a ver como fuera de las dos, pero no Échale Adán, échale Adán Uno y uno, venga de ahí Familia Rodríguez allá del mero San Juan Caripeo Bien aguato para ser exacto Échale Brian Ahí los tenemos, jugando esta vaquilla, corny delantera, bien puesta de cornamenta Para casi no cerrarle, pero ahí a lazo cabecero Vamos viendo, con la intención es de querérsela ponero Casi con la mano, este hermano menor, Adán Rodríguez Es sin hasta nada más Esperando y vamos viendo, planeando ellos su jugada ¿Quién es el que le va a atender y pegar por ahí un buen lazo cabecero? Parece que va a ser buena, cuídela y ciérrela que es buena Ciérrele por ahí las vueltas al cuarto retinto con los negros Y jálese, amigo Gil Rodríguez Ahora sí, acomodándosela por ahí A los amigos lazadores A su hijo mayor y hijo menor Para que planeen por ahí Y tiendan, se alizcan con un bonito pial Ahora sí, recortándose el cabecero Y dándoles buen lado, buen ángulo Para hacerles ir por ahí Un bonito pial Alcanzó a caer un poquito muy arriba, Adán Buena era la intención para querer atender y emprender Por ahí un buen, un buen bericero No se logró, vamos viendo A ver, Brian, cuídela porque parece que va a ser bueno Se alcanzó muy largo Uno y uno, venga de ahí, ánimo Luzca se dan Luzca se dan, parece que va a ser bueno Es una nada más, media Échele, Brian, échele, Brian Va a ser bueno, Brian Se alcanzó a salir Ahí le viene, ahí le viene el cabecero Se tiende sobre el cuaco retinto cabos negros Ahí los de a caballo atrevidos de San Juan Planeando la forma de cómo entra un bonito Un bonito pial Ya sea bericero, se quiere lucir con un contra O un viento A ver, vamos viendo, amigo Brian Así como le sabe Tirar o quiere florear el crack La tira de una forma de floreo Queréndole pegar el pial No se alcanzó a lograr Vamos viendo, a ver, Adán Vamos a hacer lucir la jugada Que zumba el bericero, lo veo con ganas Me hizo caer un poquito muy fuerte Échele ganas, Brian Échele ganas, Brian Ahora sí, cuídelo porque va a ser bueno Cuídelo Cuídelo que está adentro Jálese, jálese Ya no, ya no, ya no Se alcanzó a salir Bonito bericero Bien tirado, bien cruzado Bien cuadrileado Pero se alcanzó a salir Dicen que el que no es segunda No es labrador Vamos viendo, a ver si logra Pegarle otro De la misma forma y manera Para hacer lucir el jaripeo Hablándose y poniéndose de acuerdo A ver, vamos viendo A ver si te trataras de meterle Por ahí un contra Al jalón no alcanzó a caer Un poquito corto, Adán Ahora sí, Brian Que zumba y que entre por ahí en ese Bericero Apenas alcanzó a llegar Pero vamos viendo Todavía hay posibilidades De que entren Ya no Ahí le viene Ahí le viene el tercero Bueno, jálese, jálese a Castial Jálese a Don Rodríguez Hijo menor Jálese a Castial Siga siendo feal Échale la ronda Está libre por ahí todo el ruido Pa' que le dé Deshaga el cuaco retinto Chorreado carete Para ser exacto Dicen que cuaco de pata blanca Siga Jálese a Castial Gracias.